Fue Velázquez y ya lo va a trabajar Ábalos, el dueño de la pelota parada en Deportivo Victoria. Ahí se acomoda el zurdo, parece un rugbyer. Vendrá el centro cerrado al primer palo por allí, peinaba Medina el palo, el palo de García. Se salvó Guaranía Antonio Franco, me parece que hubo posición adelantada, levantó el banderín el juez o no. No, 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 se salva Guaranía entonces García al palo, estuvo cerca el conjunto local. La más clara, habíamos dicho el primer tiempo la tuvo Guaranía, la más clara en el arranque de este complemento la tuvo Victoria. Decíamos, llega con pelota parada, llega de pelotazos, bueno, una pelota parada. Abandonando el campo de juego. Se va directamente a Fafas al lugar, a un amigo, amigo del fútbol. Al técnico local. Muy bien, y por ese balón va Ulises Silveira, remonta al terreno de juego. Le va a quedar a Ulises de zurda, arriba. Arriba el travesaño, intentón la primera que tuvo Ulises Silveira. Agarró la pelota, encaró directamente a la defensa local. Vio remate, vio espacios, sacó el zurdazo, pero se le fue por arriba. Y ya sale con este envío largo, buscando la corrida de Bogarín, pero estaba atento. Pero firme, Roa, para cederla de cabeza a Cómez, que juega con Troche por el sector izquierdo. Va a apuntar Troche, dispara, sin problemas, a las manos de De los Reyes. Pero me parece que te escucharon los jugadores de Guaraní, porque empezaron a pegar el arco, Diego. Es que en el primer tiempo se cerró bien Victoria. Esa línea de tres que hablábamos, que fue mentirosa, porque por muchos minutos pasó a ser de cinco. Y no le dejaba a Guaraní. De Godoy, no puede Godoy. Sacaba ese balón, allá a la arriba chocaba, justamente con Barbosa. No podía Troche. La pifia del defensor, le queda ese balón a Troche y cómez a la captura de ese balón. Y ahí tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, peligrosísimo, te digo, Diego. Un lindo momento, un lindo momento para que la franja pueda abrir el marcador. Y te digo que si Medina no estaba amonestado, se ganaba la amarilla. Como está amonestado, parece que el árbitro... Una más, le dejó una más. No por la fuerza, porque no fue con tanta vemencia, pero sí por lo que cortó. Era un ataque prometedor, por lo menos, de Guaraní, Antonio Franco. Tal cual, sí, porque solamente quedaba un defensor para eludir después en la siguiente acción. Me parece que miró rápido, veo que era el número 11, dijo, bueno, si pasa, pasa. Penichotto no estaría pensando en una modificación justamente por Medina. Están parados varios de los jugadores. Mirá, algunos sentados del otro lado, respetando los protocolos, allá atrás del banco de suplentes. Raro. Es verdad. ¿Cuánto tenemos de tiempo ya de este segundo tiempo? No ha hecho cambio. Sí, estamos llegando a los 25 minutos. Y este tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, se prepara Hugo Evertroche. Y queda la pelota. ¡Ey, a Russo le quedaba! Pero le rebotó y le quedó atrás. Se pasó. Se pasó de largo, Russo. La pelota que le llegaba para empujarla.